Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Women of God, I'm here to impart a word in you right now. You are strong. Tú eres fuerte. Tú eres becha. Tú eres inteligente. Tú eres hija de Dios. La línea de los ojos de Dios. Él te ama. Exactamente como eres. It wasn't easy. Because there's people that preach, that testify. And I get so upset because they say, Yeah, Dios me dio la fuerza. Y yo cogí mi cosa. Y yo me fui. Y ya. No, it's not always like that. Because when you love somebody truly and when they betray you, it's hard. Cuando tú amas a alguien y ellos te han rechazado, eso es difícil. Podemos tener nuestra cara como, todo está bien, pero por adentro, en nuestra esquina, en nuestro baño, estamos llorando, diciendo, Dios mío. Eso es el significado cuando yo digo que Dios está buscando personas que están dispuestos a entregar su corazón a Él. Porque es fácil entrar en una iglesia y levantar su mano y decir una alabanza. Pero es más difícil entrar con los atrios de Dios, con tu corazón, con toda la cosa fea que tenemos en nuestro corazón. Enseñarlo a Dios y decir a Dios, aquí estoy.